Hola, soy Néstor Nova del programa GATT y en este video les voy a enseñar a navegar en el proyecto que hemos creado para el programa GATT en OSF. Este proyecto y esta arquitectura ha sido diseñada de acuerdo a las indicaciones del comité directivo de la alianza GATT, teniendo en cuenta los requerimientos específicos para el tipo de investigación que se está desarrollando en nuestro proyecto de investigación. Bien, el primer paso que vamos a realizar es buscar el proyecto en OSF, para ello les vamos a enviar un correo electrónico con la dirección web del proyecto en OSF, sin embargo ustedes también lo pueden explorar a través de la plataforma de la siguiente manera. Supongamos que ustedes están registrados en OSF y vamos a realizar la búsqueda del proyecto. Recuerden que OSF en este momento incluye más de 200.000 investigadores y recoge una gran cantidad, cientos de miles de proyectos, por lo tanto se ha convertido en una base de conocimiento científica y por ese motivo tiene un buscador que ustedes pueden visualizar en la parte superior en el menú en donde ustedes pueden encontrar una opción que dice Search. Pican ahí, pican ahí y en el buscador ustedes digitan el nombre del proyecto de nuestro programa GATT, Generación de Alternativas Terapéuticas para el Cáncer. Para hacer una búsqueda un poco más exhaustiva o más específica, pongo mi búsqueda entre comillas y simplemente doy Enter. Estoy buscando con la primera parte del título, si tengo el título del proyecto completo, perfecto, pues también puedo hacer la búsqueda. Lo estoy haciendo corto, simplemente con la primera parte del título, doy Enter y OSF me indica que hay un proyecto con el nombre que yo estoy buscando, que es este de acá, la primera opción. Generación de Alternativas Terapéuticas para el Cáncer a partir de plantas, procesos de investigación y desarrollo traslacional articulados en sistemas de valor sostenibles. Vamos a dar clic en nuestro proyecto, inmediatamente OSF nos dirige a la plataforma de gestión documental de nuestro programa GATT. Bien, les voy a explicar la estructura del proyecto y cómo navegar. Básicamente tenemos la descripción general del proyecto, lo que ustedes ven en la parte superior. En este momento solo tenemos dos contribuidores, Néstor Nova quienes habla y Rafael González quienes somos los diseñadores de esta estructura y esta arquitectura. A medida que el proyecto se vaya consolidando dentro de OSF, se irá creciendo y se irán agregando los contribuidores y la información específica y el contenido específico de cada uno de los proyectos. Sin embargo, la navegación va a ser la misma. El proyecto tiene una descripción básica, tiene una wiki con información general de la alianza, como es el resumen de la investigación, de qué se trata. Tiene el modelo de investigación, tiene la lista de las entidades que están vinculadas y tiene su modelo de gobernanza. Por ahora, esa es la información que contiene la wiki. Hay otra wiki que se llama Proyectos Científicos, en la parte izquierda ustedes la pueden observar. Podemos dar clic allí. Y aquí está el listado de los 10 proyectos que hacen parte de la alianza. Hay una pestaña también, o otra wiki, que se llama Quienes Somos, y en Quienes Somos ustedes van a encontrar un resumen y una gráfica muy sencilla de las entidades que hacen parte del programa Cata. Vamos a devolvernos a nuestro proyecto principal. Bien, ya estamos en el proyecto principal. Y vamos a ubicarnos en la parte lateral de la pantalla en la sección que dice Components. En Components es donde nosotros tenemos toda la arquitectura de nuestro sistema de gestión documental. En este momento, el proyecto principal tiene tres componentes. El primero es Información Administrativa y de Gestión del Ecosistema. El segundo tiene que ver con la información científica del ecosistema. Y el tercero es el proyecto GAT en la web de la alianza.